llegó una señora me trajo esta máquina y lo que ella me contó fue que tenía la máquina durante muchos años guardada y la señora sin hacer ningún tipo de limpieza de mantenimiento lo que hizo fue pisar el pedal y empezar a coser en ella estando la máquina sin lubricación sin un tipo de mantenimiento y muchos años guardada y ahí el problema que cometió la señora y es muy triste una máquina súper buena que se muestra es una singer y la señora sin darse cuenta estropeó los piñones de la máquina daño de este piñón cargado el transporte y se está dañando el piñón encargado de darle movimiento al cangrejo por lo tanto la máquina quedó a medias les voy a mostrar por favor una máquina cuando está mucho tiempo guardada antes de empezar a coser con ella se debe hacer una limpieza general por completo empezar a limpiar sus piezas grasa en los piñones y les voy a mostrar normalmente estas piezas de plásticas tanto tiempo sin uso sin lubricación sin grasa se cristalizan y de un momento a otro sin nada de eso pisas el pedal la máquina empieza a funcionar y automáticamente se rompe las partes plásticas les voy a mostrar aquí podemos ver cómo este piñón está totalmente destrozado sus dientes lo rompió por completo y este es el encargado del transporte del material ya la máquina no mueve los dientes no suben no bajan que este piñón es el encargado y vamos a ver aquí aquí podemos ver aquí esta parte encargado de el movimiento del cangrejo esta parte ya se rompió un pedazo por lo tanto los demás dientes se van a seguir rompiendo esto es por falta de conocimiento o simplemente por falta de ahorrarse un dinero para pagar el mecánico en este caso fueron estas piezas que se pueden conseguir lo cual vale un algo de dinero aparte de todo el trabajo que va a tener el mecánico para quitar todos estos ejes y volverlos a montar si es que si se consiguen los piñones originales en este caso fueron estos piñones pudo haber sido otra pieza mucho más grande mucho más costosa y una pieza que en este momento no se pueda conseguir por lo tanto la máquina quedaría obsoleta entonces el consejo es los invito a que por favor la máquina se les debe hacer dependiendo del uso entre seis meses un año hacerle su mantenimiento completo están las engrasando lubricando y si en este caso la máquina la guardan durante muchos años por favor no pisen el pedal hay que hacerle mantenimiento llamen su mecánico su técnico que se la deje full que se la revise que todos los piezas estén bien para que puedan empezar a poner a coser en ellos muchas gracias nos vemos en un próximo video gracias